El grupo de música popular Los Cochineros presentó el día principal de las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo el viernes 29 de junio, su nuevo disco titulado Todo Cambia, grabación que les ha ocupado durante los últimos cuatro meses y que recoge un repertorio variado de música popular sudamericana y canaria. Ante un abarrotado Teatro Federico García Lorca del Centro Cultural de Ingenio, Los Cochineros ofrecieron en vivo la práctica totalidad de los temas que recoge este nuevo trabajo discográfico, acompañándose para ello, además de los instrumentos habituales como guitarra, bandurrias o laud, también de percusión andina, charango y timple. Todo Cambia, Samba para no olvidar, Isa Cochinera o Himno a la Lucha Canaria fueron tan solo algunos de los tantos temas que virtuosamente ejecutaron todos y cada uno de los componentes de Los Cochineros, tanto vocal como musicalmente, respondiendo el público totalmente entregado con intensos aplausos. Antes de los últimos acordes y en representación del grupo, Ramón Morales agradeció la colaboración prestada a las instituciones, artistas y a los técnicos de sonido, iluminación y del estudio de grabaciones, a la vez que tuvo palabras de agradecimiento para los familiares de todos los componentes por su paciencia y comprensión, resaltando por último la labor y dedicación del director Javier Melián.